En la ciudad de Jalapa existe una marching band, la cual desde inicio se ha caracterizado por su estilo muy peculiar, pero al igual que muchas bandas, ésta se esfuerza mucho por alcanzar sus sueños. En esta ocasión visitamos a la marching band Dragones, la cual cuenta con más de 15 años de su creación y a lo largo de este tiempo muchos jóvenes han pasado en sus filas y muchos más continúan apoyando. Ese es el caso de Eric Sinaí, el cual pertenece a la banda desde hace 9 años y nos cuenta su vida y su experiencia. Pues prácticamente el compañerismo y los viajes que hacemos, y pues fíjate, quiero no, se aprende mucho estando aquí. Bueno, en la musicalidad, bueno, me sirvió bastante para contar trabajos de esto. Pues fíjese que la experiencia es bastante, ¿no? Porque al final de cuentas tú entras así no sabiendo nada y aprendes mucho aquí. Por ejemplo, a, como digo, ser más responsable cuando te instrumento y varias cosas así. Entonces te sirve en varios ámbitos de tu vida. Fernando nos cuenta su experiencia desde el 2004. Pues han sido, ahora sí, momentos bonitos, los viajes al extranjero que me tocaron, en Guatemala, ir dos veces, igual a otros lugares, conocer más lugares. Pues una alegría porque me gusta la música y, ahora sí, venir a conocer gente, convivir. Diana, una joven integrante desde el 2014, invita al público a unirse y disfrutar de la música. Pues que es una muy bonita experiencia porque aparte de que aprendes, conoces lugares nuevos. Pues siento que tenemos un ambiente bueno donde todos se llevan bien, tanto los grandes como los chiquitos. Con cuatro años de experiencia, Wendy nos platica su vivencia en Páscuaro, Michoacán. Pues, no sé, cuando tocamos en Páscuaro sentí una emoción porque toda la gente, a pesar de que estaba el agua y todo, estuvieron ahí escuchándonos, animándonos para que tocáramos más. No sé, como familiar, es una, no sé, te sientes a gusto, bien. Que vivirían, que vivirían bonitas experiencias, cosas que recordarían por siempre, que sería lo más bonito que vivieran, que podrían contárselas a sus hijos cuando ya tengan. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.